...en esta rueda de prensa que hemos convocado para el día de hoy, donde fijaremos posición en torno a distintos temas del ámbito nacional. En primer lugar, vamos a pasar a leer una declaración del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, la Nación Política, el Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, ante el filipendio, la infuria y la infame campaña de agresiones. El Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, PSB, rechaza y condena con toda la fuerza ideológica, política y moral de su militancia la infamante campaña de agresiones que ha sido desatada contra la organización histórica de los comunistas venezolanos, cuyo carácter marxista, leninista y antiimperialista fue declarado hace 90 años a cumplirse este próximo 5 de marzo. Las civilizas declaraciones en la voz del primer mandatario nacional, Ciudadanos Nicolás Maduro Moros, tienen el claro objetivo político de promover en las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, y en la sociedad venezolana, el odio hacia nuestra militancia y crear con ello las condiciones para intentar producir el linchamiento político de nuestra organización, promoviendo a través del Sistema Nacional de Medios Públicos una denigrante campaña de descrédito que atice sentimientos de odio hacia la actividad política del PSB, cuyos derechos están consagrados en el Estado de Derecho y garantías que ofrece la Constitución y las Leyes de la República Bolivariana de Venezuela. El Comité Central, en consulta de emergencia a todas y todos sus miembros principales y suplentes, considera de extrema gravedad los hechos que vinculan públicamente al primer mandatario nacional con esta campaña de agresiones que ha sido desatada contra el PSB, cuyo eje discursivo se centra a partir del avieso y manipulador discurso del ciudadano Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, en la persona de nuestro estimado camarada Óscar Figuera, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Señalando, supuestos vínculos entre nuestra organización y los planes desestabilizadores del imperialismo estadounidense europeo, los cuales han sido consecuentemente denunciados en cada oportunidad por nuestra organización a través de declaraciones, documentos fundamentales, tribuna popular y en el ámbito internacional en las diferentes instancias y organismos donde actuamos. Esta absurda campaña, tipo falso positivo, es la respuesta del ciudadano presidente Nicolás Maduro Moro frente a la consecuente denuncia de nuestro partido en torno a la política de conciliación, entrega y pacto de élites que el Gobierno Nacional, sectores de la derecha opositora y el principal gremio empresarial del país representado por Fede Cámaras adelantan como forma para superar la aguda crisis económica y social que azota al pueblo venezolano. Al PCB no lo pueden meter miedo. El PCB es incomprable. Su fortaleza esencial reside en la conciencia de los hombres y mujeres que lo conforman. Al PCB no lo podrán silenciar. El PCB saldrá siempre en defensa de los intereses del pueblo trabajador de la ciudad y el campo frente al imperialismo y frente a toda componente de pactos que traiga el oscuro propósito de entregar la patria al imperialismo y su racaño. El PCB ya ha enfrentado antes la agresión del Estado burgués y ha pagado con sangre su irreductible conducta frente a sus enemigos históricos. El Comité Central del PCB llama al pueblo venezolano, a los hombres y mujeres de buena voluntad, sus trabajadores, campesinos y campesinas, jóvenes y comuneros, a no hacerse parte de esta mil patrañas contra el PCB y denuncia la gravedad de la misma contra los derechos democráticos, el pluralismo y el ejercicio de la participación política, derechos y garantías que costan décadas de lucha en nuestro pueblo y del Partido Comunista de Venezuela en sus 90 años de gloriosa y honrosa existencia, por lo que llamamos a desenmascarar y enfrentar esta política, toda vez que la misma constituye una amenaza contra todas las fuerzas democráticas, populares y revolucionarias. El PCB ha venido recibiendo expresiones de solidaridad en rechazo a cualquier práctica que tenga como propósito violentar los legítimos derechos de nuestra organización. El Comité Central del PCB hace responsable al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, de cualquier acción que violente o vulnere los legítimos derechos políticos del Partido Comunista de Venezuela y, en consecuencia, se reserva el derecho de ejercer todas las acciones políticas y jurídicas en su defensa. El Comité Central del PCB encomienda al grupo político la revisión formal de la presente declaración a todos los partidos comunistas y obreros del mundo y demás organizaciones revolucionarias y progresistas con las que mantenemos fraternales relaciones, así como su publicación y difusión en la próxima edición de Tribuna Popular y a través de los distintos medios e instrumentos de comunicación de masas. El Partido Comunista de Venezuela, PSB, no claudicará en su histórica lucha contra el imperialismo, por la liberación nacional y el socialismo en los mismos. 90 años consecuentes de lucha y firmeza revolucionaria. La historia nos pertenece. Caracas, 10 de febrero del 2021, Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Este ha sido el documento emitido por nuestro Comité Central frente a toda esta campaña de agresiones que se vienen dando desde el primer mandatario nacional, el presidente Nicolás Maduro Moro y distintos dirigentes que públicamente han agredido a nuestra organización, han tratado de generar una matriz de opinión creando falsos positivos a través de discursos manipuladores, como se señala en el documento, y que hoy, por supuesto, rechazamos como Partido Comunista de Venezuela a través de este documento. El Partido Comunista de Venezuela es una organización revolucionaria que el próximo 5 de marzo cumplirá 90 años. Ha sido el Partido Comunista de Venezuela quien dirigió la primera lucha de la clase trabajadora contra el imperialismo en la primera huelga petrolera de 1936. Fueron dirigentes del Partido Comunista de Venezuela que acompañaron a los trabajadores y trabajadoras en esa lucha que fue la primera lucha de manera orgánica de la clase trabajadora contra las transnacionales petroleras. Ha sido el Partido Comunista de Venezuela que ha regado con sangre de mártires a lo largo de estos 90 años toda nuestra patria por la defensa de la soberanía contra gobiernos e impregnistas durante todo el periodo mundosiquista. Recordemos el papel jugado por nuestra organización. El Partido Comunista de Venezuela fue quien llamó a conformar la Junta Patriótica contra el perimenismo, contra la dictadura de Marcos Meren y Méndez que logró su derrocamiento y la salida definitiva de esa dictadura. Ha sido el Partido Comunista de Venezuela quien ha acompañado la lucha de los trabajadores y trabajadoras en su defensa, en sus derechos. Y en ese sentido, es toda una historia consecuente de lucha antiimperialista, de defensa de los intereses de nuestro pueblo, de nuestros trabajadores de la ciudad del campo y hoy seguimos siendo consecuentes. Seguimos siendo consecuentes con esa lucha, seguimos siendo consecuentes con nuestros principios y seguimos siendo consecuentes para lograr nuestro objetivo que es la construcción de la sociedad socialista, comunista. Esto lo queríamos señalar en el día de hoy, en el marco del año aniversario de los 90 años del Partido Comunista de Venezuela y frente a estas agresiones que se han dado en contra del Partido Comunista. También queremos agradecer desde el Partido Comunista de Venezuela todas las expresiones de solidaridad que se han dado en el ámbito internacional con las organizaciones políticas comunistas y obreras hermanas del mundo, con las organizaciones revolucionarias y progresistas que se han pronunciado por distintos medios, que se han pronunciado a través de un documento que hoy es público a través de las redes, firmado por decenas de partidos que han firmado el documento de solidaridad con nuestra organización, pero también queremos agradecerles a todo nuestro pueblo que se ha expresado por distintos medios a través de las redes, a las organizaciones revolucionarias venezolanas, organizaciones progresistas que han expresado su solidaridad con el Partido Comunista de Venezuela a la intelectualidad revolucionaria a nivel mundial y a nivel nacional, que han expresado su solidaridad con nuestro partido y han rechazado esta arremetida contra nuestra organización, contra el Partido Comunista de Venezuela. En segundo lugar, queremos señalar que el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, organizaciones clasistas, el Partido Comunista de Venezuela, la Alternativa Popular Revolucionaria, organizaciones clasistas que hacen parte de la Alternativa Popular Revolucionaria, mañana desarrollaremos una jornada nacional unitaria de lucha por el rescate de los salarios, prestaciones sociales, jubilaciones y pensiones. Le plantearemos a la Asamblea Nacional un conjunto de propuestas que sirvan para el debate nacional frente a esta crisis del sistema capitalista y donde las organizaciones revolucionarias, el Frente Nacional de Lucha, la PR, el Partido Comunista de Venezuela, la Juventud Comunista de Venezuela, la CUTB, la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela, un conjunto de organizaciones clasistas, como lo hemos señalado, es una jornada nacional unitaria de un conjunto de organizaciones clasistas, sindicatos, estaremos entonces planteando propuestas para una salida revolucionaria a esta crisis del capitalismo dependiente y rentista que hoy vive Venezuela, se establece en Venezuela, frente a los pactos de élites entre el gobierno, los sectores de la oposición de derecha y los organismos como Fede Cámaras que representa el empresariado venezolano, el Partido Comunista de Venezuela, las organizaciones revolucionarias, la APR como hemos dicho, las organizaciones plasistas, estaremos en esta jornada el día de mañana, 11 de febrero, a las 10 de la mañana. Esta jornada tiene carácter nacional, se realizará en todos los estados del país y, por supuesto, el día de mañana en cada estado tendrá entonces su característica y dentro de las condiciones en las que se realizará esta jornada. Esto queríamos nosotros informarlo el día de hoy, es parte del conjunto de temas y de elementos que hemos visto en el grupo político del Partido Comunista de Venezuela. En primer lugar, si me lo permiten, ¿podría repetirme su nombre y su cargo dentro del Partido para que se denite el texto, por favor? Sí, yo ya hubo miembro del grupo político del Partido Comunista de Venezuela. Ustedes están demostrando que se está organizando un falso objetivo contra los perros. Mi pregunta es ¿quién cree que lo está organizando y con qué objetivo competir? Lo que se está organizando, los discursos que han sido públicos y notorios, que provienen desde el primer malatario nacional, Nicolás Maduro Moro, lo que señaló el presidente de la Asamblea Nacional, el ciudadano Jorge Rodríguez Gómez, tratando de realizar un discurso donde se plantea una falsa coincidencia entre el Partido Comunista de Venezuela y boceos del imperialismo norteamericano europeo, boceos del gobierno de los Estados Unidos, donde se plantea que hay una coincidencia que es falsa, por supuesto, busca generar un falso positivo para señalar que el Partido Comunista de Venezuela hoy está actuando en una línea a favor de los intereses de enemigos del pueblo venezolano. Eso es absolutamente falso y eso es falso no solamente por todo lo que ha señalado el Partido Comunista de Venezuela, porque la actúa del Partido Comunista de Venezuela históricamente ha sido de lucha contra el enemigo principal de nuestro pueblo, el imperialismo norteamericano. Cuando en los últimos tiempos, eso ha sido así durante los 90 años, cuando se dio a conocer el decreto contra Venezuela, conocido como el decreto Obama, que declara a Venezuela como una amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad del gobierno de los Estados Unidos, fue el Partido Comunista de Venezuela, la primera organización política venezolana, la primera organización revolucionaria política venezolana, que emprendió una campaña de denuncia a nivel internacional y a nivel nacional con los distintos organismos internacionales donde actúa el Partido Comunista de Venezuela, en el Consejo Mundial de la Paz, en la Federación Democrática Internacional de Mujeres, en la Federación Sindical Mundial, en la Federación de jóvenes Estudiantes Internacional, entonces, bueno, ha sido el Partido Comunista quien emprendió esa campaña y desde allí emanó toda una solidaridad internacional con el pueblo venezolano frente a esa agresión del imperialismo norteamericano. Ha sido el Partido Comunista que ha denunciado en cada una de las oportunidades y de manera reiterada todas las amenazas y agresiones que se cierren contra el pueblo venezolano proveniente del imperialismo norteamericano y europeo. Ha sido el Partido Comunista de Venezuela que ha exigido, que ha demandado que sectores de la derecha opositora venezolana que promueven la intervención extranjera en nuestro país que se han enjuiciado y que vayan a la casa por su responsabilidad al solicitar públicamente la intervención de fuerzas extranjeras la intervención del imperialismo norteamericano europeo en nuestro país en Venezuela que ha promovido la agresión contra la soberanía venezolana ha sido el Partido Comunista de Venezuela que de manera pública trabaja en distintos medios de comunicación en nuestras declaraciones en nuestra presencia en la Asamblea Nacional en nuestra presencia en los organismos y organizaciones amplias en los frentes nacionales e internacionales que hemos exigido desde el Partido Comunista de Venezuela al gobierno nacional que se imparta justicia y que no haya impunidad frente a esta agresión que se determinen las responsabilidades y que ha ocurrido que los administradores de justicia han hecho casos mismos nosotros hemos visto como dirigentes que se autoproclaman como presidentes de la república dirigentes que dicen que tienen responsabilidad de estado que se autoproclaman como cancilleres y embajadores en el mundo entran y salen al país como Pedro por su casa vulnerando las leyes venezolanas incluso ridiculizando al sistema judicial venezolano porque cuando se señala de que se ejecutaran acciones y no se hace nada esa gente lo que hace es burlarse y decir que entran y salen como anuncian que tal día saldrán y tal día volverán por el aeropuerto o por la frontera colombos venezolano ha sido el partido comunista quien ha denunciado y quien ha demandado que se imparta justicia y que se administre justicia frente a estos voceros y títeres del imperialismo norteamericano y europeo entonces el pretender hoy disfrazar a través de un discurso de general un bote de humo frente a una política entreguista y de pacto con sectores de la derecha proimperialista y que sea algo así pero que usan distintas tácticas pacto entre el gobierno y esos sectores gracias camarada pacto entre el gobierno y esos sectores pretender crear un bote de humo señalando que organizaciones revolucionarias y en este caso nuestra organización el partido comunista de Venezuela coincide con planteamientos de voceros del gobierno de los Estados Unidos y con voceros del imperialismo es crear un paso positivo generar condiciones donde se insta al odio donde se promueve el odio en la sociedad venezolana contra líderes y dirigentes comunistas y del movimiento popular esto hoy se ha enfocado y se ha señalado al partido comunista de Venezuela pero también esto afecta a toda la dirigencia revolucionaria y que hoy levantan sus voces denunciando el pacto de élite denunciando la entrega que se está haciendo de activos de la república que se hace de manera sola a través de privatizaciones a través de concesiones a través de ventas amparadas en lo que ellos han llamado la ley anticloqueo y que lo que nosotros hemos señalado que en realidad es la ley de la entrega y del saqueo ¿y con qué fin cree usted que se está organizando este falso positivo se está creando esta matriz de opinión cree usted que se está haciendo con la finalidad de judicializar posteriormente al partido hacer una persecución judicial desatar una obra de violencia contra los militantes comunistas esos son escenarios esos son escenarios que se dan en el marco de una política del partido comunista de Venezuela y de un conjunto de organizaciones que hoy hacemos vida en la alternativa popular revolucionaria como un instrumento político y que hoy cada día tiene mayor incidencia en el movimiento popular cada día tiene mayor receptividad en el movimiento revolucionario y en el movimiento popular venezolano se está trabajando de manera muy acelerada y con una amplia participación en el congreso fundacional del alternativo popular revolucionario donde decenas de organizaciones de carácter popular de base principalmente han manifestado su voluntad de adherirse y de ser parte de la alternativa popular revolucionaria y de participar en este congreso fundacional que se está trabajando y que se realizará en los próximos meses pero también es una política para tratar de aislar al partido comunista y a los sectores revolucionarios para generar condiciones posibles escenarios de judicialización de manera directa contra el partido comunista de Venezuela en lo que nosotros estamos denunciando contra dirigentes del partido comunista de Venezuela abrir expedientes contra dirigentes del partido comunista de Venezuela todos ellos son escenarios y por lo tanto entonces se utilizan estos discursos para crear comisiones subjetivas que permitan una arremetida contra una organización revolucionaria como el partido y que hoy es una piedrita en el zapato a la política del gobierno que adelanta el pacto de élites con la derecha opositora y con Fede Cámara entonces ¿quiénes son los revolucionarios hoy en el país? los que pactan con Fede Cámara los que pactan con la derecha opositora o quienes hoy planteamos desde la diputación de la dignidad conformada por los diputadores de la APR camarada Óscar Figuera y la camarada Luisa González de la corriente diputada y camarada Óscar Figuera del Partido Comité de Venezuela que hoy temas esenciales para el pueblo venezolano como el salario deben discutirse en la Asamblea Nacional la primera intervención de el camarada Óscar Figuera en la Asamblea Nacional fue de la necesidad de la necesidad de plantearse el tema del salario como uno de los temas fundamentales de la agenda parlamentaria ¿por qué hasta hoy no se ha incluido ese tema? sencillamente porque no hay la voluntad política de quienes dirigen la Asamblea Nacional de que ese tema sea debatido a profundidad de que ese tema de verdad que conlleva a todo el análisis de lo que significa el carácter de la economía venezolana y de lo que significa desenmascarar el pacto que se está realizando con la objecía se dé en la Asamblea Nacional no existe esa voluntad política lo que ha habido entonces a partir de esos planteamientos del diputado del Partido Comunista de Venezuela es una arremetida por el discurso es negar el derecho de parar es negar que se presenten las propuestas a través de justificaciones groseras y absurdas cuando se señala que la diputación del Partido Comunista de Venezuela tiene que ponerse de acuerdo con el bloque opositor para hablar o que solo puede hablar una vez cada 277 veces porque hay una división proporcional de lo que del número de diputados de la Asamblea Nacional eso señor Jorge Rodríguez presidente de la Asamblea Nacional violenta el derecho establecido en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del reglamento interior de debate de la Asamblea Nacional que plantea que un diputado puede hablar las veces que quiera en la Asamblea Nacional por lo menos una vez en cada punto por lo menos una vez en cada punto si son cuatro puntos un diputado puede hablar en los cuatro puntos no establecer la constitución lo establece el reglamento interior de debate y que hoy se vulnera pero también eso evidencia una vez más lo que nosotros hemos venido señalando y que fue la motivación del voto salvado del partido comunista de Venezuela en la sesión de instalación que ha sido Jorge Rodríguez el señor Jorge Rodríguez uno de los ejecutores de toda la política de censura y de bloqueo mediático en los medios de comunicación del sistema público y privado quienes actuaron durante la campaña electoral antes de la campaña de entrar porque eso ya tiene años con esa política y que actuó en este momento censurando la voz del partido comunista de Venezuela en su distinta forma sin embargo repito nosotros agradecemos una vez más todas las expresiones populares del movimiento popular que se han dado durante estos días con mucha fuerza en solidaridad con el partido comunista de Venezuela con el diputado Oscar Figuera y por supuesto el rechazo a esa política a esa política que no se aleja mucho de lo que fue la política de calcurista de acosar de perseguir de callar al movimiento popular y al comunista venezolano durante todas esas reglas gracias gracias gracias